Buenas tardes, quiero saludar a los apreciados alumnos, espero se encuentren bien, invitarlos a que guardemos la mayor tranquilidad posible. La Corporación Universitaria Remington ha tomado las medidas tecnológicas para continuar de manera normal las clases y terminar el semestre de manera virtual, según se vayan presentando las circunstancias. De igual manera, estaremos en permanente comunicación para ir informándoles. Estoy aquí para retroalimentar lo que ya les había explicado en la última clase presencial de cada una de las asignaturas que orienta. Inicio con Formulación y Evaluación de Proyectos Gestión Logística. Con el documento de McDonald's de 41 páginas que en la fecha de 14 de marzo al 20 de marzo, tercer parcial, desarrollo, estudio de soportes y análisis de riesgo, caso McDonald's. Explicación que retroalimenté el pasado 14 de marzo antes de la salida académica a la finca del ocaso. Les comunico lo que a la plataforma les envío el 21 al 27 de marzo. Buen día, apreciados estudiantes. Favor subir taller de análisis de riesgo de la salida académica a la finca del ocaso. En el módulo se encuentra la forma a desarrollar y cómo debidamente se los expliqué en clase antes de salir a la finca en mención. Este taller es diferente a lo que deben presentar para el tercer parcial. Recuerden, para este parcial es el caso McDonald's, donde desarrollarán el análisis o estudio de soporte y análisis de riesgo del documento que en la semana del 14 al 20 de marzo les envíe. El sábado 14 de marzo acordamos que en el tercer parcial se haría de la siguiente manera. Ferney quería hacerlo solo y quedarían Alexander, Manuel y Camilo desarrollando el tercer parcial. Si algún cambio debido a la nueva situación me lo hacen saber, por favor, para el 28 de marzo es este compromiso del tercer parcial. Nosotros el día de la salida académica estamos en la séptima semana. Deben subir a la plataforma la exposición de los temas expuestos mediante video y lo suben a YouTube y colocan en la plataforma el link del video para la evaluación. Me estoy refiriendo al tercer parcial que deben hacer con una exposición. Es decir, ustedes hacen las diapositivas y en video explican esas diapositivas para poderles evaluar ese tercer parcial. Entonces se podrán preguntar cómo hacemos el video si estamos en toque de queda. Se reparten lo que les corresponde a cada uno. Y entonces cada uno hace el video de lo que le corresponde, lo sube a YouTube, copia el link y lo sube a la plataforma para su debida evaluación. Esto es lo que corresponde a formulación y evaluación de proyectos, gestión logística. Segundo, formulación y evaluación de proyectos, administración de empresas. Con el documento de McDonald's de 41 páginas que en la fecha del 14 al 20 de marzo. Tercer parcial, desarrollo de estudios de soporte de análisis de riesgo, caso McDonald's. Explicación que retroalimenté el pasado 14 de marzo antes de la salida académica a la finca del ocaso. Les comunico lo que a la plataforma les envío el 21 al 27 de marzo. Buen día, apreciados estudiantes. Favor subir, taller de análisis de riesgo de la salida académica a la finca del ocaso. En el módulo se encuentra la forma a desarrollar y como debidamente se los expliqué en clase antes de salir a la finca en mención. Este taller es diferente a lo que deben presentar para el tercer parcial. Recuerden, para este parcial es el caso McDonald's, donde desarrollarán el análisis o estudio de soporte y análisis de riesgo del documento que en la semana del 14 al 20 de marzo les envié del caso McDonald's las 41 páginas. El sábado 14 de marzo acordamos que el tercer parcial se haría de la siguiente manera. Ángela y Leidy desarrollan análisis o estudio de soporte y Juan Carlos desarrolla el análisis de riesgo. De esa forma, hacen el video de la exposición de las diapositivas para la debida evaluación. Para el día 28 de marzo es este el compromiso del tercer parcial. Nosotros el día de la salida académica estábamos en la semana séptima. Debemos subir a la plataforma la exposición de los temas a exponer mediante video y lo suben a YouTube y colocan en la plataforma el link del video para la evaluación. Entonces, se podrán preguntar cómo hacemos el video si estamos en toque de queda. Se reparten lo que les corresponde a cada uno y entonces cada uno hace el video lo que les corresponde. Lo sube a la YouTube, copia el link y lo sube a la plataforma para su debida evaluación. Esto es lo que corresponde a la formulación y evaluación de proyectos de administración de empresas. Tercero, práctica profesional comercio internacional. Buen día, preciados alumnos. Debido a que no aparece ninguna de las actividades que ya les había enviado desde que iniciamos el ciclo, vuelvo y envío el link para desarrollar la temática que les expliqué en la clase del sábado en forma presencial antes de la salida académica con los grupos a la finca del ocaso, la cual se encuentra en el módulo el día 14 de marzo del 2020. El sábado 14 correspondía a la séptima semana y el tercer parcial es para la fecha del 28 de marzo 2020. En la clase del 7 de marzo habíamos acordado los grupos de exposiciones para la evaluación final. Dicha exposición para el 28 de marzo será enviado con video, subirlo a YouTube y pasan el link a la plataforma para su debida evaluación. Se preguntarán si no se pueden ver por el toque de queda, entonces se reparten lo que le toque a cada uno y cada uno sube lo que le corresponde con el video a YouTube y pasan link a la plataforma. Recuerden, los temas a tratar relacionados y aplicados al video son, están en la página 28 del módulo institucional, 1-4-4, tema, gente con problemas y gente problemática y sus debidos ítems. 1-4-5, rasgos que dificultan el trabajo en equipo con sus respectivos ítems, como se los expliqué. 2-4, otro tema, ¿por qué la gente problemática dura poco en las empresas? 3-4, otro ítem, algunas razones por las cuales las empresas problemáticas no pueden hacer parte de un equipo de trabajo con sus respectivos ítems. Con esto, termino de explicar práctica profesional de comercio internacional. 4-4, ecología humana y ambiental. Buen día, apreciados estudiantes. Subir a la plataforma el desarrollo del cuestionario adjunto en plataforma del tema Colombia y la Alianza del Pacífico. Plazo para subirlo, lunes 23 de marzo 2020 hasta las 12 meridiano. En la clase, el horario que tenemos, vamos a socializar el cuestionario. También explicaré cómo va a ser el tercer parcial y la temática y la forma de hacer las exposiciones finales para el martes 31 de marzo 2020. Juicioso, respondiendo a este cuestionario, que sobre este cuestionario es el tercer parcial y las exposiciones. De esta forma, estoy explicando ecología humana y ambiental. Quinto, taller de investigación formativa. Apreciados alumnos, el próximo viernes nos encontramos para la clase en el horario que tenemos asignado. Para esta clase, les voy a socializar las observaciones de cada uno de los trabajos de investigación enviados, los cuales tendrán nota de taller que recuerden que la suma de talleres equivale al 30%. Aprovecho para informarles a los que no lo han enviado, amplíe el plazo de entrega hasta mañana domingo, marzo 22 de marzo 2020 hasta mediodía. Favor subirlo a la plataforma para evaluarlos y poder socializarles el trabajo para el martes 25 de marzo 2020. El mismo día les explico el tema de justificación y el marco teórico, que recuerden que para el tercer parcial, para el día miércoles abril primero de 2020, es todo lo que han ido presentando del trabajo de investigación, incluyendo justificación y marco teórico. En la plataforma, en la fecha del 14 al 20 de marzo del 2020, se encuentra el protocolo del tercer parcial, es decir, lo que deben presentar y en ese orden según los capítulos que anexé a la plataforma. Así de esta manera, por medio de este video, les estoy informando a los cinco grupos que están a mi cargo para la orientación. Quedan al tanto de todo para la otra semana de clases. Un abrazo para todos y los extraño mucho. Gloria Inés.